Una ruptura de ligamento cruzado en la rodilla derecha es la que dejaría fuera a Joao Rojas del torneo tras su debut el pasado fin de semana con Rayados, luego de que trascendiera que el ecuatoriano estará fuera ocho meses, uniéndose así a Dubán Vergara y Esteban Andrada, quien también podría ser intervenido esta misma semana.